En los últimos años varios museos por todo el mundo han venido trabajando en el asunto de la digitalización. La pandemia de la COVID-19 ha acelerado este proceso y ha propiciado algunas innovaciones creativas. El Museo de Luf, uno de los cuatro museos más famosos del mundo, se está dirigiendo ahora a los consumidores chinos y a los entusiastas del arte a través de Alibaba, la mayor plataforma de comercio electrónico de China. Considerado un hogar de tesoros artísticos, el Louvre siempre ha sido uno de los principales destinos europeos para los turistas de todo el mundo. Este año, la pronunciada reducción de visitantes chinos a causa de la pandemia de COVID-19 ha estimulado la cooperación del museo con el gigante del comercio electrónico de China, el grupo Alibaba. Decenas de miles de espectadores han visto la retransmisión justo un minuto después de que estableciésemos el directo. El abanico de espectadores ha sido muy amplio. Algunos son grandes entusiastas del Louvre, de su historia y su cultura, y les fascinan las historias que hay detrás del museo. Otros son jóvenes que simplemente sienten curiosidad por este tour virtual. La emisión en directo tardó más de dos meses en ponerse a punto, con cuatro ensayos. Muchos declaran que esta forma de viajar podría convertirse en una tendencia futura. Espero que en este viaje virtual, a través de la retransmisión en vivo, la gente sea capaz de descubrir o redescubrir la belleza de París. La ciudad es un destino vibrante y con mucha diversidad, y espero que podáis explorar el legado cultural de Francia, su gastronomía y estilo de vida, reconocidos en todo el mundo. Estamos felices de poder compartir más información sobre París y consejos de viajes, a través de la cooperación con Alibaba. Al igual que otros muchos museos, el Louvre también ha inaugurado una tienda de la plataforma insignia de comercio electrónico T-Mall. El número de productos no es demasiado grande en el presente, pero se considera que tiene un inmenso potencial. Alibaba está trabajando con el Louvre en múltiples formas para desarrollar su cooperación a largo plazo. En la tienda de T-Mall, en el Louvre, los productos culturales y creativos son los principales artículos. Algunos están directamente suministrados por el Louvre de Francia, mientras que otros están diseñados por el Louvre y la plataforma Alifish u otros diseñadores chinos con gran talento. El Louvre, el Museo del Hermitage de Rusia y otros muchos museos de fama internacional, se están sumando gradualmente a Alibaba y a otras plataformas virtuales para atraer a los entusiastas chinos. La iniciativa ha sido bien acogida en el país a medida que las experiencias de viaje se están diversificando dado el contexto actual. CGTN en Español